Ya está. Sissi Top Online. Pasa que estamos sacando ahí... Venga. Pasa que estamos sacando ahí... ...y de que no es la que soy muy torpe... ...que en mi yo tu señal... ...a mi no sirve la tienda... ...de que no vaya bien. Me olvidé de recoger la ropa del sendero... ...y a ver una previsión de que no cuya el tiempo... ...si sepa mi adivinú... ...y sepa pero ya sé no... ...porque me invitas a ti... ...y una culpa que no tengo. Tienes que decirme que... ...tienes que decirme que... ...tienes que decirme que... ...mejor me lo dices bueno. ...y me lo dices... ...y me lo dices... ...y me lo dices... Gracias.